El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vení vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, Apartados de mí, malditos, y tal fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hoy estamos celebrando en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y en el Evangelio hemos escuchado, queridos hermanos, el final de la película de nuestra vida. El final de la película de la historia de este mundo. Podemos nosotros ahora mismo vivir muchas circunstancias, pero aquí Jesús nos dice cómo será ese momento decisivo en que la historia de este mundo termine y empiece ya definitivamente la historia gloriosa del pueblo de Dios y también de Cristo con su pueblo. Es la historia del juicio final. Y esto, queridos hermanos, es una de las grandes alegrías que tiene la Iglesia, una de esas grandes esperanzas que la animan en toda circunstancia. Y también, por qué no decirlo, también visto con seriedad, esto también causa cierto temor. Cierto temor, porque aquí Jesús nos llama a ser responsables. Pero sobre todo, este Evangelio es el Evangelio de la esperanza. Es el Evangelio que le dice al cristiano, tu vida termina en un final glorioso, en un final de triunfo, apoteósico. Y fíjate lo que dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. No es difícil imaginarnos esta escena nosotros. Aquí está en la Biblia. Y así como creemos por la Biblia, Él está ahí, nos dice la Escritura. Jesús nos dijo una vez, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y ahí está, creemos, que está en la Eucaristía. Así también Jesucristo nos dice, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles en el trono y ante él se reunirán todos los hombres para ser juzgados. Es de fe de la Iglesia, queridos hermanos. Es de fe que Él está presente ahí y también es de fe que ante Él serán juzgados todos, todos los hombres sin excepción. Poderosos y débiles, ricos y pobres, famosos y no famosos, todos, de todos los siglos, serán juzgados ante Él. Y fíjate, esto querido hermano, para el cristiano es motivo de esas grandes esperanzas, grandes alegrías que nadie le puede quitar. Así va a terminar la historia de este mundo. Y fíjate, aquí el Señor nos va a decir a nosotros en la gran tarea que tenemos. ¿Cómo ser rey o cómo estar en su reino en este mundo? Mientras estamos en este mundo, ¿cómo debemos ser promotores de su reino? Y eso lo vamos a ver como Jesús fue rey en este mundo. Esto es la segunda etapa, ya lo definitivo, la gloria. Pero antes de ese reino glorioso, nos toca todavía el reino de Dios en las tribulaciones. Y para acotar un poco más, fíjate, esto de Jesús rey no es una cosa que se inventa a la iglesia como para poder más o menos decir nosotros no vamos a perder. No. La virgen recibe el anuncio del ángel y el ángel le dice su reino no tendrá fin. Ya está hablando de Cristo rey. fue crucificado y colocan encima de la cruz Jesús Nazareno rey de los judíos. Y manipulando sus palabras los judíos dirán porque este es rey y no tenemos más rey que al César. lo reconocieron como rey y él también se dejó reconocer como rey cuando entra en Jerusalén domingo de Ramos. Pilato le pregunta tú eres rey y Jesús dice sí. Sí dice pero mi reino y ahí nos va entrando ¿no? Ya nos va dando el tema. Yo para esto he venido para esto he nacido. así dice Jesús es rey y entonces ya nos aclara pero mi reino no es de este mundo. Eso quiere decir no es como en este mundo como los que guían este mundo mi reino no es así. En este mundo en este tiempo y aquí ya nos dice cómo será la segunda etapa de su reino. Aquí su reino queridos hermanos como es rey. vamos a escuchar a San Juan Crisóstomo que describe cómo es el reino de Dios en este mundo. Cómo reinó Jesucristo en este mundo. Y dice él qué precioso dice imaginándose a Jesucristo crucificado y a su lado a ladrón que se arrepiente de su vida. y dice él este gran doctor de la iglesia dice hoy Dios ha introducido en el paraíso al buen ladrón. Se realizan dos milagros abre el paraíso para que entre un ladrón. Dios hoy nos ha devuelto a nuestra vieja patria nos ha reunido en la ciudad de nuestro origen hoy ha abierto su casa a la humanidad entera porque le dice al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dices Jesús? ¿Estás crucificado clavado y prometes el paraíso? Sí nos dice el santo para que aprendas cuál es el poder en cuál es mi poder en la cruz. Aquí está qué precioso. qué precioso. El reino de Jesús en este mundo querido hermano se vio sobre todo cuando él estaba en la cruz. Fue crucificado precisamente por eso por reino ese es su trono y qué precioso fíjate dice dice este gran padre de la iglesia cristiano para que aprendas cuál es mi poder en la cruz no fue resucitando un muerto no fue dominando la tempestad del mar no fue echando demonios sino crucificado clavado cubierto de salivazos e insultos burlado y ultrajado como he podido cambiar la situación espiritual del ladrón qué precioso qué precioso queridos hermanos jesucristo su reino no es como este mundo su reino querido hermano es el reino del amor de dios en la vida de cada uno de los hombres es reino porque reina en el corazón de los hombres en su voluntad y en su inteligencia jesucristo es rey cuando los hombres que le siguen piensan como él quieren como él y aman como él o por lo menos luchan por pensar como él de veras querer como él amar como él vivir como él así es rey queridos hermanos así introduce su reino sobre nosotros y como lo ha hecho posible no cuando cura enfermos no cuando resucita muertos no cambió la vida del ladrón haciendo tantos milagros como introdujo su reino en un hombre que era tan duro como la piedra un ladrón impenitente terrible debía ser este ladrón para ser crucificado cuando introdujo su reino en el corazón de ese ladrón cuando él es crucificado fíjate lo que nos está diciendo este es el reino de jesucristo tú y yo querido hermano somos los heraldos de este reino jesús quiere reinar en este mundo quiere quiere entrar en la vida de todos los hombres si él es nuestro modelo porque es el camino la verdad y la vida como nosotros podemos introducir su reino fíjate él no introdujo su reino resucitando muertos dominando tempestades echando demonios sino cuando fue crucificado clavado cubierto de salivazos e insultos burlado y ultrajado es cuando cambia a ladrón no antes que nos dice a nosotros esto que nos dice a nosotros queridos hermanos nos dice en grandes cosas tenemos en nuestra historia queridos hermanos en la historia de la iglesia episodios muy dramáticos pero infinitamente bellos cuando los cristianos por vivir su fe han sido valientes y no han retrocedido ni ante la muerte esos son los mártires cristianos por ejemplo en la persecución religiosa en México en España en la segunda guerra mundial y tantas persecuciones la persecución comunista la persecución china vietnamita tantos tiranos que quisieron apagar la fe de la iglesia en tantos lugares en México por ejemplo como como se enfrentaban los católicos al poder de entonces que hace poquito celebrábamos por ejemplo a un gran santo el beato padre Agustín Pro porque lo asesinaron porque era un sacerdote que animaba al pueblo a vivir su fe a vivir su fe incluso a costa de grandes sacrificios y lo fusilaron como como muere este santo vean su historia es un emblema de los católicos de su tiempo como respondieron al mal lo cogieron lo encarcelaron lo hacen un juicio manipulado y es sentenciado a morir fusilado abre los brazos antes de ser fusilado y que es lo que exclama el padre el santo este santo viva cristo rey así murieron muchos con esa exclamación viva cristo rey y santa maría de guadalupe por defender su fe queridos hermanos porque les obligaban a cerrar la iglesia expulsaron a los sacerdotes insultaban a los obispos a los arzobispos y al papa los católicos de su tiempo se levantaron lo mismo ocurre en España del 36 al 39 y miles de sacerdotes murieron también laicos muchos muchos murieron y fíjate se resistieron llegaron incluso hasta las armas esto es un drama pero sobre todo fíjate cómo fue la resistencia aquí está la clave en la vida de este gran santo el padre Agustín pro el emblema como él muchísimos dijeron realmente que lo que el gobierno hacía era injusto en las leyes injustas lo que les ponía pero él no cogió un arma él exhortó al pueblo a vivir como verdaderos cristianos a él lo cogieron manipularon su juicio y lo fusilaron y fíjate él no se escapa no se defiende y cuando es fusilado sólo dice eso viva Cristo Rey ese es el reino de Cristo a nosotros queridos hermanos hoy también el Papa Francisco lo ha dicho aquí en América estamos sufriendo una persecución bien camuflada bien maquillada bien dulce bien dulce están obligándonos a callar nuestra fe a no vivir según Cristo Rey sino según los reyes de este mundo suavemente nos van introduciendo en estilos de vida totalmente anticristianos van acomplejando al cristiano en estilos de vida bien mundanos bien mundanos hablar de vida de oración hablar de vida de caridad de entrega hacia el pobre de sacrificio por el hermano de evangelización de entrega intensa es una utopía para muchos y hoy la gente va detrás del dinero de los placeres fiestas nada más vean que programas de televisión ven los católicos como celebran sus fiestas que intereses tienen los jóvenes que intereses tienen los papás para sus hijos como viven sin casarse conviviendo la fornicación ya parece un derecho etcétera etcétera queridos hermanos como viven y esto queridos hermanos es una crisis y eso es una crisis como ves bien dulce dulcemente están apartando al cristiano del reino del reino de cristo y aquí fíjate jesús nos está diciendo soy rey sobre todo cuando soy crucificado soy crucificado y nuestros abuelos nuestros hermanos en la fe también en muchos países hoy nos están dando lección de que a cristo hay que seguir seguirle con la cruz quizá no con esta cruz en que ellos están cargando o que han cargado del martirio pero fíjate aquí cuál es la cruz la cruz para ti y para mí sabes cuál es esa cruz la de si la que decía el padre rodrigo molina esa cruz en la cruz de cada día de pasar por la puerta estrecha del evangelio y cuál es esa puerta estrecha del evangelio sabes cuál es la que hoy nos ha dicho el señor la del amor con obras el amor con obras un amor sobre todo que está inclinado hacia el más pobre al pobre que no conoce a dios al pobre que no tiene que comer al pobre ateo también por eso es una gran pregunta que nos hace el señor hoy día cómo vivimos ese amor sacrificado por los demás cómo vivimos porque el atardecer de nuestra vida nos va a preguntar el señor cómo has vivido ese amor sacrificado por los demás eso es cruz eso duele queridos hermanos acaso no duele hacer obras de caridad acaso no duele acaso no duele sacrificarse por el prójimo y sacrificarse de veras duele mucho duele mucho precisamente cuando el amor duele a uno es cuando uno está crucificado y fíjate aquí Jesucristo nos dice yo soy rey sobre todo y he cambiado la vida de los hombres más duros cuando he sido crucificado así nos dice San Juan Crisóstomo crucificado clavado cubierto de salivazos e insultos burlado y ultrajado así es como he podido cambiar la situación espiritual del ladrón pero no cuando resucitaba muertos ni cuando calmaba tempestades ni cuando echaba demonios y eso es para nosotros también la encomienda hoy es fiesta de Cristo rey queridos hermanos Cristo rey del universo pidámosle al Señor un amor sacrificado por los demás para que imitemos de alguna manera a tantos hermanos nuestros que han dado su vida con tanto sacrificio por esta verdad de nuestro Dios por este reino queridos hermanos que si no triunfa el reino de Cristo el reino del amor de Cristo en este mundo vamos a seguir viendo el triunfo de este reino de las tinieblas que estamos viendo en que acaba jóvenes que se suicidan matrimonios que se rompen niños que ya no quieren vivir odio por todas partes egoísmos por todos lados carnalidades sin cuento que traen a nuestro pueblo que traen queridos hermanos seguir a otro rey que no sea Cristo este rey que nos enseña a amar con sacrificio que nos va a traer que nos va a traer ya lo estamos viendo guerritas y guerras y guerras nos va a traer pidámosle al señor y a nuestra madre hoy la sacaremos en procesión a Cristo y a su madre bendita Cristo rey pidámosle en nosotros ese coraje de amar como él nos ha amado para cambiar este mundo el amor querido hermano y el amor que se sacrifica de veras por el prójimo por amor a Dios es el que cambia el mundo no cambian los discursos no cambian cambia el amor que ese amor hoy día el señor nos dé a todos nada más queridos hermanos amén